Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y bueno gente, os traigo otro nuevo vídeo hablando sobre el retraso y cuando podremos jugar a Fortnite Y es que hemos jugado el botto a tener un nuevo retraso Ya te visteis en el vídeo anterior en el que os dije que se había retrasado 8 horas Pues iban a cumplirse las 8 horas dentro de una hora y media, ¿vale? Pero acaban de mandar, bueno acaba de salir aquí este horario que básicamente se retrasa como 4 horas y media, ¿vale? Es decir que hasta una hora después de la tienda no se podrá jugar Ahora os daré más información sobre el tema Pero antes que nada, si eres nuevo por aquí por mi canal, recuerda suscribirte Que así se sabrá siempre antes que nadie cualquier noticia y novedades de Fortnite como por ejemplo esta Y mi gente, recordad que cuando funcione ya por fin Fortnite, utiliza en apoyo a un creador el código sin sangre Que así vais a ayudar muchísimo a mi canal Así que gente, código sin sangre, que no se os olvide Bueno, esta es la página web en la que se puede ver básicamente el estado de los diferentes servidores de Fortnite, ¿vale? Ya sea Fortnite, que por ejemplo en este caso es de aquí Ya sea Fortnite Festival, LEGO, Fall Guys Que como lo podéis ver, Fall Guys funciona bien esta operacional Rocket League, que se puede jugar, etc, etc, ¿vale? Pero en este caso pues Fortnite el mantenimiento de la tradición 29.00 Se encuentra en progreso como podéis ver Aquí, bueno no hace falta verlo tampoco en español ni mucho menos Esto es básicamente lo que os digo Que tenemos realizado mantenimiento programado durante este tiempo, ¿vale? Desde el 8 de marzo a las 8, a la hora que, bueno, a la UTC Que significa las, si no me equivoco, a las 9 de la mañana Que es cuando empieza el mantenimiento Y esta es la hora que supuestamente va a terminar, 9 de marzo Es decir, ya nos han pasado bastantes horitas A la 1TC 1TC significa que es la hora después de la tienda, ¿vale? Para la gente de España, si no sabéis cuándo, bueno, a todos los otros mundos ¿Tenéis dudas de qué horas en vuestros países? Pues para eso también estamos en este vídeo Así que copiáis esto de aquí 01.0 UTC Os dirigís a Google El santísimo Google Que encontráis todo Y bueno, por ejemplo, hemos puesto aquí Esto de aquí Y bueno, nos interesa Colombia Pues en Colombia Será a las 8 de la noche Por ejemplo, en Perú Será a las 8 de la noche también México A las 7 Y por ejemplo ¿Dónde? Japón Japón será a las 10 ¿Vale? De la mañana Y así pues con cualquier país ¿Vale? Con Cuba Con cualquier país ¿Vale? Y nada más chicos Esto será todo No sabemos nada más al respecto Ahora nos ha comunicado para nada Porno Y no ha dicho absolutamente nada al respecto Lo único que tenemos Es esta información de aquí Así que toca esperar al mínimo Pues estas 5 horas que nos dicen Esperamos que sean menos Y que ya nos sume más esto Porque quizás ya llegue un punto En el que diga Forno directamente El mantenimiento terminará El día de mañana A las 9 Por ejemplo A la hora del mantenimiento ¿Vale? A la hora que comencé el mantenimiento Para dar 24 horas Que empiece todo el mundo a jugar A esa hora en concreto Ha pasado alguna vez Rara vez Solamente pasó una Pero es posible que pase Siempre hay primeras veces para todo ¿No? Nada más Deja tu like Y recuerda Códigos en sangre Cuando por fin funcione Fortnite Chao